Muy buenas, mi nombre es Estefanía Díaz y estás en el canal Jardín Suculento. Así que si te gusta la jardinería y en especial las suculentas, te recomiendo que te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Subo vídeos de jardinería todos los domingos. Te voy a dejar por aquí también mi Instagram, tujardinsuculento y la tienda tujardinsuculento para que vayas a seguirme por ahí también porque subo muchísimo contenido adicional al de este canal sobre la jardinería. Antes que nada, feliz Nochevieja a todos y feliz año nuevo 2024. Muchísimas gracias a todos por estar un año más aquí compartiendo en este canal conmigo. Os mando a todos un fuerte abrazo y un fuerte beso allá desde donde me estéis viendo. Bueno chicos, pues en el día de hoy os comparto una parte de mi emprendimiento que es la venta de suculentas y quise adquirir suculentas hermosas de colección para incorporarlas a mi catálogo. Yo hago Sucu Viernes que es venta de suculenta rápida todos los viernes por mi Instagram. Así que si os interesa podéis ir allí a seguirme. Todos los viernes vais a tener venta de suculentas y entre ellas incorporé estas al catálogo que son espectaculares. Las vais a ver, vais a acompañarme a abrir las cajas, a plantarlas y muchísimas cosas más que tengo que hacer arriba en la finca. Así que sin más dilación, comencemos. Pues ya está la primera de las tres cajas de suculentas que pedí para venta. Miren qué hermosa, está gigante. Esta es una de tres cajas, me las mandó en días alternos. Esta es la primera que me llega. Vamos a abrirla juntos. Qué ilusión chicos, las recibo como si fueran para mí. Están preciosas y vosotros vais a ver primero que nadie la plantita que va a estar a la venta. Hice una inversión bastante grande chicos, pero yo creo que va a ir muy bien. Es planta hermosa. Y si no se vende, pues nada, me la tendré que quedar yo. No pasa nada. Yo espero que sí que se venda. Bueno, miren lo petada que viene esta caja. Voy a deshacerme de esto y empiezo a colocar aquí en esta bandejita toda la plantita. Lo único que las quiero plantar arriba en la finca, en el invernadero. Y bueno, por favor, la primera planta que me llega. Y no puede ser más bonita. Dios, miren qué Mrs. Richard más espectacular. Por favor, qué cosa más hermosa. Madre mía, vienen de una calidad espectacular chicos. Ay por Dios, qué cosa más bonita. Mrs. Richard sí me voy a quedar yo una. Creo que pedí tres, si no me equivoco. Y yo me voy a quedar una porque la mía es ínfima. Así veo de un sitio online que pedí que no os recomiendo. Y está paralizada como si fuera de cera. La planta no crece. Una Pink Trampet. Como no, lo que a mí me encanta la Pink Trampet. Como no, os voy a traer Pink Trampet para ustedes. Miren qué hermosa, por favor. Ay por Dios chicos, qué cosa más bonita. Vienen súper bien hidratadas. No han perdido el color. Llegaron súper rápido. Por paquetería azul, os lo recomiendo muchísimo de correos. Llega súper rápido la planta, por favor. Es que no puede ser más linda la Mrs. Richard. Dios del amor hermoso. Pero cómo puede ser tan bonita esta planta. Miren, esta es más rosada que esta. Yo me voy a quedar una y no sé cuál de ellas. Están todas hermosas. Ay por Dios. Lo más difícil es no quedármelas yo. No las quiero quedar todas. Están muy lindas, por favor. Ay Dios. Aquí hay como tres rollos de papel higiénico. Entre tantas suculentas. Todo este papel yo lo voy a reciclar chicos. Y me gusta guardarlo. Que se me traba hasta la lengua de la emoción. Miren. Otra Pink Trampet por aquí. Las voy a ir colocando por especies. Y no sé qué hacer. No sé si plantarlas. Aunque sea rellenar esta bandeja con tierra. Y ponerlas ya en esta bandeja. Y ya el fin de semana. Voy a quitar el papel. Y ya el fin de semana plantarlas cada una en su macetita. Que ya tengo el invernadero todo preparado para ellas. Estuve este fin de semana. Hicimos una mesa nueva de invernadero. Que ahora os lo comparto por aquí cuando termine el unboxing. Os enseño cómo hicimos la mesa nueva. Os enseño cómo preparamos todo el espacio para esta planta. Ya solo falta subirla y plantarla. Me están dando ganas de subir ya. Pero me voy a esperar a tener las tres cajitas aquí. Para subirlas a todas juntas. Por Dios, qué hermosas. Dios mío. La otra pin trumpet por aquí. La perdí una hojita. Ahí está. La otra pin trumpet. La mía está hermosa. La de mi colección. Está gigante. Y luego tengo una cabecita que perdió lápice. Y se está llenando de huelos también. Así que yo con esas dos tengo, chicos. Todas estas pin trumpet van a ser para ustedes para venta. Aunque las veo, me las quiero quedar. Me cuesta mucho vender esta planta tan hermosa. Pero, chicos, tengo que recuperar la inversión. Tengo que hacerme la idea. Que es un negocio. Es un negocio. Miren otra pin trumpet por aquí. A ver, le quitamos esta hojita. Todas vienen con hijuelos, chicos. Todas las pin trumpet vienen con hijuelos. Miren qué linda. Creo que pin trumpet pedí cinco, si no me equivoco. Esta hojita no la puedo aprovechar. Wow. Vamos a estar aquí un buen rato abriendo suculentas. Miren la otra Mrs. Richard aquí. Qué bonitas son, por favor. Y el tamaño, no me digáis que no. El tamaño está espectacular. Si estáis buscando una Mrs. Richard, fijaros la calidad de estas que voy a tener a la venta. Madre mía. Qué planta más hermosa. Incluso, puede que me atreva a quedármelas todas para decapitarlas y sacar luego más adelante más plantita. Ya os iré contando porque esta planta me es muy difícil de conseguirla. Solo conseguí tres en esta ocasión. No siempre hay. Entonces, a lo mejor me aguanto un poquito más. La aguanto más. Y la intento propagar por decapitación de tallo antes de venderla. Bueno, otra Pink Trampet por aquí. Ya están las cinco Pink Trampet. Ahora sí. A ver, estas son. Ay, qué bonita, por favor. Las Rindrops. Mira qué hermosas están, por favor. Qué cosa más bonita. Bueno, 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 bueno. Este proveedor me está encantando. Me está mandando un producto buenísimo. Qué cosa más bonita. Bueno, he hecho una inversión gorda, chicos. Espero que valga la pena y espero que os guste mucho. Miren, esta es la Ruff. Colorata Ruff. También me parece hermosísima. Me quise hacer con unas cuantas para ustedes. Colorata hay un montón de variedades. Está la Ruff. Está la auténtica. Está otra más. Hay bastantes coloratas. Intenté pedir plantitas de muchos colores. Muy bonitas. Miren. Otra Ruff por aquí. Sí. Miren qué suculentas más hermosas, chicos. Miren. Otra Ruff por aquí. Yo creo que sí que las voy a poner todas ahora en una camita de tierra. Y ya cuando llegue arriba ya las planto y así las pongo ya también con luz natural. ¡Oh! ¿Pero esto qué es? Por favor. Una Mexican gigan. Pues sí que es gigan. Miren qué espectáculo de suculenta. Por favor. Dios mío. No me digáis que no es preciosa. Miren el tamaño. De estas tampoco tengo yo en mi colección. De estas me quedaré una. No me acuerdo cuántas pedí. No sé. Pedí siempre entre tres y cinco unidades de cada una. Por favor. Pero qué cosa más hermosa. Dios mío. Madre mía, chicos. Pedazo unboxing. Y son tres cajas. No sé si os hago unboxing de todas porque son muchísimas. Pero bueno. Ya después os voy a enseñar todas las que hay. Me vais a acompañar a plantarlas. Ese va a ser un vídeo bonito, chicos. Me estáis acompañando en mi proceso por mi nuevo negocio. Así que espero que os guste. Lo comparto con ustedes con muchísima ilusión. Os considero parte de todo esto. Y bueno. Me gusta compartir con ustedes todas las cositas nuevas que voy haciendo. Miren. Otra Mexican gigan. Súper linda también. Ay, qué bonita. Por favor. Ah, no. Esta es una tapalpa. Colorata tapalpa. Bueno, 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 bueno. Qué cosa del mundo maravillosa es esta. Miren. La color. Pedazo colorata tapalpa que tenemos por aquí. La voy a separar de la Mexican gigan. Para no confundirlas. Ay, qué hermosa. Por favor. Esta es la lawy. Sí, miren qué lawy. Ay, qué cosa más maravillosa. Ay, también tenemos la lawy. Chicos, pedí calidad total. Cosas preciosísimas. Que no tenemos aquí en estos viveros. Para que todos vosotros podáis tener esta planta maravillosa. Esta es una blue. Ah, no. Una peacocki. Vale. Confundo la bluebird con la peacocki. Pero esta es la peacocki. Que tiene las hojas como más finas y más largas. Es del color de la bluebird. Pero es un poquito más fina la hoja. Miren chicos, el tamaño de estas nail breakers. Por favor. Están gigantescas las nail breakers. Están hermosas. Y miren, que estas nos las enseñé. Las madivas. Qué bonitas son las madivas. Es una planta que me encanta porque me recuerda a una estrella. Pedí también madivas. Y las lawy. ¿Qué me decís de las lawy? Por favor. Están espectaculares. Bueno, ya casi estamos acabando esta caja. Vamos a ver si las puedo plantar todas en dos bandejitas de estas. Uy, aquí me viene otra Rindrox. Una hermosa lawy por Monroy que está preciosísima. Miren qué cosa más hermosa. Por favor, chicos. Miren el tamaño de estas opalinas. Esto es en serio. Por favor. Miren, pedazo de planta que hasta pesa. Miren qué opalina más espectacular. Bueno, yo de ver esto, esto no lo puedo vender. Esto está muy marcado grande. Esta la voy a dejar de planta madre. Las que sean demasiado grandes. Yo creo que las voy a dejar de planta madre. En primavera las decapitaré. Y propagaré por tallo. Porque es que esto... Es muy grande. Ya no tengo espacio para colocar más planta. Vamos a ver. Al final se me queda alguna rodeada entre la servilleta. Y esto solo es una caja, chicos. ¡Wow! Pedí tres cajas. Me vine arriba. Aquí está otra madiva. Me vine arriba porque quería tener bastante plantita. Bueno, chicos. Me acaba de llegar ya la última caja. La segunda no la abrí con ustedes. Porque llego a casa de Alexander. Y ayer por la noche fui a recogerla. Y las plantamos juntos. Pero esta tercera también os voy a enseñar un poquito de lo que viene aquí. Y luego os enseño todo lo que me llevo. Bueno, en esta pedí... Miren qué hermoso. Cenecios robleyanos variegados. Miren qué bonitos. Unos para mí. Porque el que pedí yo la última vez en Cactus Colección. Está prácticamente muerto. Se vino fatal. En general la plantita de Cactus Colección no vino muy bien esta vez. Veis, aquí hay otro. Bueno, os voy a dejar por aquí porque yo sé que una chica ya me dijo que quería uno. Antes de pedirlo. Y por eso pedí para mí y para ella. Y seguramente de eso sí que no tenga la venta. Pero os los quería enseñar. Miren las Beatrices. Qué hermosas están. La luz de aquí no ayuda nada a las suculentas, chicos. Después os las voy a enseñar con luz natural. Abajo cuando las coloque para que veáis los colores tan lindos. Porque están espectaculares. Y miren esta de aquí. Qué cosa más hermosa está Beatrice. Por Dios. Yo tengo dos chiquititas. No sé si quedarme una de las grandes. Chicos, esto supone que tiene que tener rentabilidad. Y yo me las quiero quedar todas. Bueno, las voy a ir colocando por especies. Y esto es lo único que me queda ya de espacio para plantar. Ya tengo tres bandejas como estas llenas de plantas. Así que no sé dónde las voy a colocar, chicos, para subirlas. Pero bueno, por lo pronto las saco de las servilletas. Para que empiecen a coger luz y se les vaya ya la humedad. Miren, esta es otra Beatrice. Que está gigantesca. Y bueno, básicamente lo que estoy haciendo para organizarme un poquito. Es colocarlas todas por especies. Así ya también cuento todas las que me llegaron. Si están todas. Y nada, ya el fin de semana. Me espero un fin de semana duro. Plantando muchísimas, muchísimas suculentas. Miren qué cosa más hermosa. Las Crispy Beauty. No las iba a pedir, pero al final sí. Al final sí las pedí porque están súper lindas. Así que nada, Crispy Beauty por aquí. Voy a empezar a colocar también ya las servilletas. Y así luego voy ahorrando tiempo. Las coloco todas aquí bien estiraditas. Y ya las vuelvo a reaprovechar. Vamos a seguir sacando. El otro rosario está por aquí. Ay, qué lindo, por Dios. Miren qué hermoso. Y ahora voy a plantar uno en una macetita que hice. Especial para él. Ahora os enseño la maceta. Estaba esperando que me llegara para plantarlo. O sea, que ese se queda aquí. Ese ya no sube. Estas son Beatriz también, pero como están pequeñitas, me manda dos. Ahí están. Más bien, el tamaño que me gusta para venta no es ni este ni este. Realmente el tamaño, como me gusta venderlas, es así. Un tamaño intermedio. Así que esta yo creo que la dejé para que crezca más, para luego venderla. Y esta, si está demasiado grande, aunque bueno, luego voy a perder unas hojitas. ¿Veis todas estas hojitas que tienen medias pochas? Estas las va a perder. Así que si se queda un tamañito de venta así, y si se queda demasiado grande, como las opalinas que me llegaron, que son gigantes. Las dejaré de plantas madre. Esta primavera las decapitaré. Haré la roseta más pequeña. Y el tallo lo dejo para propagar. O sea que bueno, más o menos os cuento mis truquillos. Por si estáis pensando en emprender con suculentas, que sepáis lo que hago yo. Miren esta Beatriz hermosa también. Ahí está. Bueno, ya empezamos a abrir cositas diferentes. La Angel Finger. Miren que hermosa. Es una especie de jokerit. Pero más rosadita y azulada. Miren que linda está. La Angel Finger. La dejamos por aquí. Miren chicos, esta es la maceta que hice. Miren que bonita está. Con estos tres colores para plantar mi curio, mi senesio variegado. Creo que queda súper lindo aquí. Y la diseñé especialmente para él. Ya haré más para venta. Quería ver cómo quedaba y si me gustaba. Pero estaba buscando hacer macetas altas para plantas colgantes. Como por ejemplo esos senesios, la autonacapensis, este tipo de suculentas. Y venderlas así con estas macetitas lindas. No sé qué os parece. Y os enseño las demás cositas que abrí. Abrí también Super Bowl. Pedí también de estas hermosuras. Miren que lindas están. Pedí también Herdely. Madre mía, Herdely. Yo no puedo vender esto gigantesco. Que es demasiado grande. Las voy a tener que dejar también de plantas madre. Y decapitarlas esta primavera. ¿Veis? Yo por ejemplo, cuando ya esté enraizada. Esta zona de aquí. Esta zona de aquí. La de capito. Ya esto lo enraizo. Y esto si lo vendo, este tamañito está bien. Y dejo toda esta base con hojas. Para propagar y sacar más plantitas. Entonces eso es lo que haré con estas. Porque están gigantescas. Y no puedo vender una planta en este tamaño. La tendría que vender a 40 euros. Es mucho dinero. Entonces prefiero hacerlas más pequeñas. Y venderlas un poquito más económicas. Bueno chicos. Así quedó mi rosario. Miren que lindo. Me encantó en esta maceta. Yo sabía que le iba a ir bien. Bueno, lo voy a apoyar por aquí. Para enseñarles. Este es el resto del rosario. Me lo voy a dar para arriba. Para propagar. Y os enseño todo el pedido. Madre mía. Que cantidad de plantas. Por aquí más. Y por aquí más. Estas son las Her Delight. Las Opalinas. Las Neon Breaker. Que son estas son las más grandes. Son gigantescas. Estas ya son las que os acabo de enseñar. Estas son las que os enseñé ayer. Y estas las que no vieron. Porque las abrí en casa de Alexander. Las Lilac Spawn. Las Colorata Auténtica. Las Inforo Sarum. El Agui por Monroy. Al final se había pedido. Que no me acordaba. Las Lolas. Las Lolas. Miren que Lolas chicos. Están hermosas. Las Azulitas. También pedí Azulitas. Las Oceanía. Miren que lindas son. Todos estos son hijuelitos de Azulitas. Que les saqué ayer. Que venían todas súper llenas de hijuelos. Y las Dusty Rose. Miren que hermosas. Están todas. Están todas preciosas. Ay perdón. Y estas también. Se me olvidó enseñaros. Las Purples Delay. Que no estaban en la cajita. Que son muy largas. Y no las puedo poner ahí. Así que bueno. Las llevaré aquí. Miren. Parece un ramo de novias. Bueno. Pues este. Ha sido el pedido total. Mi primer pedido grande. De plantitas suculentas. Para venta. A ver qué tal. Ahora hay que plantar todo esto arriba. En el invernadero. Bueno chicos. Pues ya está todo por aquí. Está toda la planta. Que tengo que plantar ahora. Madre mía. Aquí trabajito. Están centros. Que tengo que hacer. Para el marquete navideño. Del próximo fin de semana. Y hay un montón de cosas. Que hacer este fin de semana. Así que nada. Antes de que se vaya la luz. Vamos a plantar. Voy a ir sacando. Miren. Estas son las Purples Delight. Miren qué hermosas. Las voy a colocar por aquí. Y vamos a ir plantando. Luego al final. Ya les pongo en la parte de arriba. Un poquito de pico. Para facilitar el riego también. Y el drenaje. Estoy poniendo también un poquito de multicote. Para que enraicen más rápido. Y se pongan bonitas. Aunque ellas son bonitas. Pero se pongan más bonitas. Y me den más hijuelitos. Y a ver si viene Ale a ayudarme. A plantar. Que está aquí al lado molestando. Saluda cariño. Saluda. Está aquí mojándome. En vez de estar ayudando. A ver dime. Que hay mucho, mucho, mucho que plantar. Pues nada cariño. Es ir colocándolas simplemente. A ver si encuentro la tarjetita de esta. Ah mira las macetas de aquí. Estas son todas las que trajimos. Sí. Y aquí están las de tamaño pequeño. Y aquí las de tamaño grande. Estas por ejemplo. Ah no, pero vamos a plantar las de esto como así. Esta no. La que está cauda de danos. Es que esa es muy grande. Y este es un sustrato así. Sí, ahora cojo ese de ahí también. Para cuando libero un poco. Y hazte con una palita si quieres. Nada. No está más así. Espérate. Tienes que echarle. Ya hace frío eh. Cuidado. Sí. Un poquito de multicote. Y ya te vas colocando la raíz. Las Peacocki. Miren que lindas. Y estas se llaman. Pachiverias. Angel. Angel. Finger. Son muy bonitas esas también. Parecen estrellitas de mar. Sí. Sí. Esta está muy bonita. ¿Verdad? Ay qué chula. A ver. ¿Ah sí? Sí. Ahora tienes que rellenar toda tu tierra. Dejame ir a la pala. Vale déjame la pala. Espera busca la negra. Esta la estoy usando yo. Ya vas a robar mi pala. Busca la negra por ahí. ¿Y dónde está? Que la perdiste. ¿Yo? Pobrecitas chicos. Llegaron el miércoles. Estamos a sábado. Bueno las he tenido aquí en Tierra. Pero ya tenía ganas de verlas en sus masajitas. Cariño con esa no va a terminar mal nunca. ¿Por qué no? Esa pala es muy pequeña. Mira toma. Ah mira si estabas ahí también. Claro. La ley del mínimo esfuerzo. Por no buscarla. Ay Dios mira. Mira que bonito. Mira que bonito. Muy bien. Y ahora deja un pequeño espacio arriba para ponerle pico. Ahora que dejes en los comentarios a mí a ver quién planta más rápido. Más rápido yo. Vamos eso no hay discusión. Lo que pueden decir es quién planta mejor. Pero vamos más rápido. Más rápido la amenda. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? No sé. ¿Istos no? ¿Dónde? La vamos colocando allí. ¿Dónde está la primera? Sí, de allá para acá porque las otras van de aquí para allá. Que no estás cogiendo tierra de este lado, que esta tierra de aquí es mía. Perdona. Ay hombre, ya puedo empezar con esa. Prepárate más el trato tú por ese lado. Perdona, este sustrato lo preparé yo. De verdad que tío. Se dan cuenta, ¿eh? Siempre amo. Mira, estas fueron una que me mandó de dos cabezas. Y la corté. Está guapa. Y saqué dos. Esa era la Thriller. La Thriller Peer. Pero no la iba a pedir. Me dijo, ¿y no quieres Thriller Peer? Digo, venga, pues mándame tres. Y al final se vendieron dos. Teen Trumpet. Miren qué cositas. Más hermosas. Y vienen todas llenitas de hijuelitos por debajo. Qué cosa más grande. Es casi el tamaño de mi cabeza. Es un hijuelito. Oye. Sí. Es robarme la tierra, ¿serás? Jajaja. 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 Está bonita. Está bonita. Yo me gustó mucho esta. Sí. Esa yo creo que te vas a quedar tú una, porque no tienes. Llevas tiempo. Jajaja. No, yo me iba a quedar toda esa bandera. Jajaja. 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 Se quedó encima de las piedras. Eso le pasa por trabajar con cholas. Jajaja. Cariño, a esa le puse ya multicote, ¿no? Ah, esa sí, ¿eh? Jajaja. 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 A ver, a cogetito Estoy dilando, eh Así tenemos uno aquí Con cuidado Ahora como en la de él, va con más cuidado De verdad Ay, Dios mío, qué fácil Ay, Dios mío Ay, Dios Te va a echar más piedrecita ¿Y el masticote qué? Ya sabe que ya Ah, vale Te va a echar más piedrecita La verdad que esta es súper bonita Es rosada, eh, le falta color Pero Cuando usted dé el color que lleva Va a ser un espectáculo Como no creo que se vendan tan rápido Porque el precio de esta es un poco más cara A ver si da tiempo a que A quedarme yo dos o tres aquí Para poderlas decapitar esta primavera Y a ver si saco más de ellas No es fácil encontrar esta plantita A la venta aquí en España Bueno chicos Pues ya están todas las nuevas suculentas plantadas Miren cómo luce esta mesa Por favor Parece de ensueño Ahí está Duna Este es su sitio Y miren qué bonitas están Ya llevan una semana plantadas Recibieron agüita de lluvia hace dos días Y con el sol Miren los colores que han cogido Por favor Están todas rosadas Miren esta monroe por laui Espectacular Miren las azulitas Que no son azulitas Deberían de llamarse rosaditas Porque están súper rosadas Con el frío Este color lo han cogido En una semana Chicos Están espectaculares Las Mrs. Richard Que estaban más verdosas Ya están súper rosadas Miren qué hermosas están Las Ebony Por favor Se han abierto ya Las Madivas Las Lawies No, no Están todas espectaculares Miren qué lindas están también Las Neon Breakers Ya se abrieron también Ya las Hair Delight Cogieron colorcito también Que vinieron súper verdes Bueno, están todas Súper, súper, súper bonitas Y así quedó ya esta mesa De suculentas De colección plantadas Me encantan Me las quedaría todas No vendería ninguna Miren las Bintrape También se están empezando A poner rosaditas ya Súper, súper bonitas Y nada Aprovecho y os enseño Cómo va el invernadero Así quedó la mesa nueva Que hicimos Hicimos esta ampliación aquí Y pasamos para aquí Todas las Zambart Miren también Los rosaditas que se han puesto Las Kiwi que habían perdido color Ya lo están recuperando También las Powder Puff Las Zambianas Estas que son Normalmente son rosadas El rojo intenso Las Pulvinatas Estaban verditas también En el otro lado Igual que las Campfire Ya están cogiendo color también Las Super Boom También se están poniendo Súper rosadas Hice esta mesa Para todas estas Que quería que cogieran color Ya también aproveché La parte baja Para propagación Porque este lado de aquí Del invernadero Es el que más sol recibe Y este lado de ahí Con los Palettes Es el que menos recibe Y estaban ahí Entonces las pasé para acá Y en este lado dejé Las Huernias Que si estaban un poco Estresadillas con el sol Me gustan más verdecitas Todo tema de aloes Y todo esto Si los pasé para acá Los Burritos Las Cedeberias También si están por acá Las Cebrinas Las Piedras Vivas Estas también No les gusta nada al sol A estas de aquí Ni a estas Cetosas tampoco Se ponen un poco feitas Las Fenestrarias Bueno Las Cetosas estas también Y estos Bebecitos Que tampoco quiero que reciban Tanto sol Para que no se me quemen Igual que las Rusby Las Rusby Perdón Reciben un poquito de sol Pero no demasiado Porque si no se ponen feas Así que nada Dejé este lado Ya preparado Para las de menos sol Reciben unas dos horitas De sol Más o menos Estas de aquí Mira ahí ya les está dando Pero Esta recibe también Un poquito menos de sol Hasta aquí De aquí para allá Ya recibe más sol Y el lado que más sol recibe Es este que es el de la planta madre Ya planta más grandita Aquella que si quiero que esté estresada Para que tengan colorcito Y este es el lado de más sol Pero también Es el que ya No se puede ampliar más Está gigante Y las de colección Que están también ahí Que también reciben más solecito También las pasé para allí Para que estén hermosas Y nada chicos Así luce el invernadero Ven que ya se ha recuperado Por completo De este verano Horrible que tuvimos Y ya no me queda Casi nada de plantita allí Esa es la única Que me queda ya De recuperación Esa mesita De aquí dentro Y bueno La idea es Que pasen el invierno En este invernadero Que es más descubierto En invierno es más frío Pero en verano Es demasiado caluroso Entonces en verano La idea es pasar Toda la planta Para este Que está más cubierto Y protegerlas Un poco del sol Del año pasado Que recuerden Que casi me quedo Sin plantita Y aquí está Pues bueno La que acabo de decapitar Que todavía no tiene raíz Este invernadero Es más calentito Ahora en invierno Está más cubierto Y no entra tanto el aire Y el aire como es frío Refresca el invernadero Entonces el de allá Es más frío En invierno Y es más caluroso En verano Porque la malla Es más fina Entonces aquí Me interesa tener Las que estoy propagando Que es más calentito Y reciben menos sol Para que tampoco Se me quemen Y luego en este lado De aquí Tengo todos los tallos Que estoy propagando También Y así se ha quedado Este hasta el verano Que ya empezaré a pasar Todo para acá Otra vez Bueno chicos Pues ya volvemos Para la ciudad Otra vez Ya quedaron Todas plantadas Hermosas Espero que no llueva Esta semana Por favor Y nada Muchísimas gracias Por haber visto El video hasta aquí Si os ha gustado Si os ha resultado Entretenido Ya saben Denle un me gusta Y compártanlo Con todos esos amantes De la jardinería Así hacemos crecer Mucho más Este canal Y si eres nuevo Por aquí O todavía no te has suscrito Suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los futuros videos Subimos videos De jardinería Todos los domingos Así que nada chicos Nos vemos por mi Instagram Tu jardín suculento Y esto será Hasta la próxima semana Chao Feliz Navidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!